Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo HTE Análisis de Personajes o Análisis de Equipamiento o How to Equip, como lo queráis llamar De un personaje de Seven Delicines Grand Cross Y hoy gente, os traigo el HTE de Eren Obviamente vamos a analizar a los personajes de la collab Y vamos a empezar con el que no es el mejor personaje de esta collab para el evento que estamos teniendo ahora mismo Pero sí que es cierto que a futuros es bastante probable el personaje más interesante de los tres que han aparecido Sin contar obviamente al SR, que es una auténtica bestia No os olvidéis del Eren SR, porque de verdad que es increíble Y si por lo que sea creéis que es correspondiente que haga también un HTE de dicho Eren SR, perdón Dejadmelo en los comentarios Así que sin más, vamos a empezar Posiblemente hoy también tengáis el de Levi, o Levi, como lo queráis llamar Y mañana tengáis el de Mikasa, que es posiblemente el personaje menos interesante Ya sea para estos eventos, aunque en el futuro tendrá su utilidad y lo explicaré en dicho HTE Así que nada, como os mencionaba, empezamos con Eren Sí que es cierto que me he gastado unos pocos de dinero, ya os lo he dicho Se me va la cabeza, la verdad es que no puedo parar últimamente Y aquí tenemos al Eren vestido de calle, vestido de sudadera Me gusta mucho esta skin, la verdad Y no he podido evitar comprarla De igual manera, pues bueno, la skin por defecto también está bastante chula Que sería esta de por aquí Que sinceramente, pues básicamente es el Eren normal Y de hecho la vamos a dejar para el análisis de personajes como tal Y luego ya, pues obviamente echaremos un vistazo a sus skins ¿Qué es lo que pasa con este Eren y por qué será tan interesante a futuro? Básicamente porque es un personaje transformable Y aparte es un personaje transformable que cambia de raza Con lo cual podemos hacer teams temáticos llegado el momento Y es algo que me llama increíblemente la atención Yo creo que este personaje servirá de precedente Y empezarán a aparecer personajes del estilo Que también sean transformables No que necesariamente cambien de raza Como precisamente hace este Eren Pero de igual manera yo creo que acabarán apareciendo Y que obviamente tendremos más personajes que cuando tiren su ultimate Cambiarán sus habilidades principales Así como su forma principal, etc, etc, etc Pero bueno, como os mencionaba Eren, atributo PS, atributo Vitality, Eren verde Como lo queráis llamar, raza de los humanos Y cuando tire su ultimate Que se transformaría en titán Cambiaríamos obviamente su raza a gigante o titán Aunque especifique titán entre paréntesis No os preocupéis, tiene exactamente el mismo efecto Que cuando es un gigante exactamente normal Podríamos beneficiarnos de pasivas de gigantes Como la de Matrona O como la de, no sé si era el Drole O de la Dian Novia Ahora mismo no recuerdo exactamente Cuál de los dos era la que Los que beneficiaban a los personajes gigantes De igual manera Ya os digo que esto le da un juego increíble Y es lo que más me gusta del personaje Que es básicamente algo totalmente distinto A lo que habíamos visto hasta el momento Normalmente tenemos personajes con 3 habilidades Mientras que este personaje tiene 6 Además de 2 pasivas Con lo cual ya os digo que me gusta muchísimo Pero bueno, vamos a empezar con las habilidades principales Este personaje no tiene afinidad Al igual que el resto de los personajes de la collab Así que vamos a empezar Este personaje tiene mucha peculiaridad O tiene muchas peculiaridades Dado que para mí es una semicopia Del escanor verde En su faceta de humano En su parte de humano Mientras que es una copia total Ahí sí que sí Del escanor rojo En su faceta de titán O de gigante Como lo queréis llamar Así que empezamos con sus habilidades Habilidad principal Acabaré con todos Inflijo un daño equivalente Al 240% Por tu ataque A un enemigo En el caso de que la tiremos en plata Sería de 300 Y nos daría un orbe de medidor definitivo Que es exactamente igual Que el hachazo Del escanor verde Y por último Tendríamos esta habilidad en oro Que tendría un 500% Del ataque Que es una auténtica barbaridad Y que rellenaría Dos orbes de medidor definitivo Como os mencionaba Exactamente igual Que el escanor verde Lo que más nos interesa De este personaje Es por norma general Rellenar su ultimate Lo antes posible Por otro lado Básicamente porque su pasiva Se beneficia de ello Pero bueno Lo veremos un poquito más adelante Y obviamente Esto es algo que beneficiaría El tirar este tipo de cartas En plata y en oro Básicamente para rellenar Sus orbes de ultimate Lo antes posible Por otro lado No dejes titre con cabezas Que los nombres De las traducciones en castellano Me hacen bastante gracia Pero bueno Sería una habilidad de daño Que pasaría a ser habilidad de desventaja En su carta de plata Y en su carta de oro La principal Inflijo un daño equivalente Al 120% por tu ataque A todos los enemigos Y luego en sus partes De plata y de oro Además deshabilitaría Los movimientos definitivos Durante un turno En el caso de que la tiremos en plata Y durante dos En el caso de que la tiremos en oro Además de que haría Un poquito más de daño En plata haría exactamente El mismo daño que en bronce Pero aparte tendría Ese efecto extra Esto no es algo nuevo Esto ya lo hemos visto En algunas cartas Sin ir más lejos En una carta SR Que sería la Vivian La Vivian no me va a salir Extend La Vivian roja Que básicamente también haría Algo por el estilo De igual manera Pues obviamente Este personaje tiene muchísimo Más potencial Y obviamente deshabilitar Las ultimates Pues nos puede venir Muy pero que muy bien Y por último Nos pasamos a pasar Primero con su pasiva Porque obviamente Cuando tiremos ultimate Nos vamos a pasar Directamente a hablar Del Eren Titan Y lo pasiva Lo que hace es Corazón protector Aumenta un 10% El daño infligido Por cada orbe Relleno en el medidor De movimiento definitivo Con lo cual Este personaje Pega una auténtica barbaridad Cuando tiene la ultimate De igual manera Por norma general Mi recomendación sería Tirar la ultimate Lo antes posible Aunque si tenéis Alguna carta Como por ejemplo Alguna dorada de estas No sería ninguna locura El tirar la dorada Y luego transformarnos Para tener un 50% De daño extra A pesar de que Si tenemos la ultimate Leveada Si que es cierto Que nos beneficiaría más Utilizar otro tipo de cosas ¿Por qué? Porque básicamente La ultimate lo que hace Es esto Realiza una transformación En titán Durante 5 turnos Que aumenta Todas las estadísticas Un 10% Tanto las ofensivas Como las de vida Como las de defensa Además de eso Durante un turno Va a reducir un 30% Las estadísticas ofensivas De todos los enemigos Lo cual quiere decir Que en el siguiente turno No nos van a pegar mucho Con lo cual Vamos a poder sobrevivir Y aprovechar un poquito La forma de titán De Eren Esto significa Que nos aumenta Prácticamente todo El robo de vida El porcentaje de crítico El daño crítico El ataque Como tal La defensa Resistencia crítica Todo Absolutamente todo Lo relacionado Con cualquier estadística Del juego Con lo cual Nos vamos a chetar Una auténtica barbaridad En el caso De que leveemos Esta ultimate Podríamos llegar a tener No un 10% De estadísticas extra Sino hasta un 35% De estadísticas extra Si que es cierto Como os mencionaba Que si tenemos La pasiva leveada Es un 50% De daño extra Básicamente Con lo cual Tirar esta carta en oro Con el medidor de ultimate Definitivo lleno Tiene que llegar a pegar Unos capones Increíblemente gordos De igual manera Pues obviamente Nos interesa Transformarnos Lo antes posible En titán Para ser Totalmente inmunes A inmovilizaciones O a incapacitaciones Que es básicamente Stunts Petrificaciones Las freeze Cosas por el estilo Somos totalmente inmunes Durante lo que dure La transformación en titán Y además Cambiamos nuestras habilidades A las que estáis viendo Por aquí Tendríamos la habilidad principal Golpe ascendente Que inflige un daño amplificado Equivalente al 180% De daño De daño Sobre un enemigo En el caso de que tengamos Los buffos activos Que vamos a tener Por norma general Que ahora os mostraré Cuántos son Amplificaremos el daño Un total de un 120% Porque tenemos Un 30% de daño extra Por cada ventaja activa Luego veremos Que vamos a tener Un total de 4 buffos activos En plata Tendríamos un total De 270% Y en oro Un 450% Por tu ataque Nos pasamos con la habilidad secundaria Y es que ya os digo Es el Haz de fuego Hacia arriba De escano rojo Es exactamente lo mismo Un daño amplificado Que se beneficia De los buffos que tengas Y por otro lado El pisotón Golpe descendente Hace exactamente lo mismo Que el otro ataque Del escano rojo Influjo un daño equivalente Al 150% de ataque Sobre todos los enemigos Que en el caso Que lo tiremos en plata Quitaría un orbe de ultimate Y en el caso Que le tiremos un oro Quitaría 3 orbes de ultimate Es exactamente El mismo kit de habilidades Que tiene el escano rojo De igual manera Pues obviamente Escanor rojo Será mejor A early game Porque obviamente Escanor tiene los buffos O el buffo Por defecto En early game Mientras que este titán Obviamente a mid game Es mucho mejor Porque se buffa Un total de 4 buffos El solito Sin necesidad de llevar Arturo por ejemplo En el equipo Y por último La ultimate Sería simplemente un capón Enflijo un daño equivalente 840% por otro ataque Que en el caso De que la ultimate Estuviese más leveada Pues pegaría bastante más A un enemigo Y ya estaría Sería un capón Por último La ultimate Es inmune a la ultimate Perdón la pasiva Será inmune A la deshabilitación De movimiento definitivo Es decir Una vez seamos titanes No nos pueden desactivar La ultimate La vamos a poder tirar Si o si En esos 5 turnos Que dura la transformación De titano Así que vamos al lío Vamos a ver las habilidades Que ya os digo Que son bastante interesantes Y a pesar de que No son muy espectaculares Porque eso es así Ya sabemos que Estos personajes Pues no pueden ser Muy espectaculares Estamos acostumbrados A ver fuego A ver rayos A ver hielo A ver explosiones Y obviamente Estos personajes No son capaces De hacer todo esto Mientras que bueno Pues la verdad Es que están Bastante chulos igualmente Aquí tendríamos Las otras habilidades Doradas de Eren En su faceta De humano Y por aquí tendríamos La transformación En titán Que como veis Nos ponemos un total De 4 buffos 4 buffos Los cuales Nos pueden desactivar 3 de ellos Como por ejemplo Podrían hacerlo La ultimate de Helbram O alguna otra habilidad Que sea capaz De eliminar Las ventajas Nunca Nos van a poder Quitar este buffo De aquí Que sería la transformación Así que mínimo Para esta habilidad Siempre tendremos Un 30% De daño aumentado Que sería básicamente Lo que hace Scanor En esos 5 primeros turnos De combate 5 o eran 3 No me acuerdo Pero bueno Como mencionaba Aquí tendríamos La habilidad principal El daño amplificado Aquí tenemos actualmente Un 120% Extra de daño De ataque Ahí veis el robo de vida Que también se nota Que lo tenemos aumentado Y por aquí tendríamos La otra habilidad Que sería esto Que le quitaría 3 orbes de medidor definitivo Actualmente no lo podemos ver Pero ahí estaría Pero bueno También como curiosidad Os diré que bueno Se ha puesto moreno De la zona del bañador Esto es un poco de censura No os preocupéis No se os ha quemado el Eren Pero al fin y al cabo Es algo bastante absurdo Personalmente para mi Me parece bastante absurdo Pero bueno Ya sabéis como es Europita O las versiones globales De los juegos Que se obsesionan Con censurar Absolutamente todo Finalmente La ultimate El capón Como os mencionaba Aquí lo tenemos Se va a ir Corriendo para allá Que la verdad Corre más de lo que De lo que debería O sea No estaba tan lejos Del rival Tampoco me voy a meter yo En En tonterías Pero bueno Como veréis por aquí Una vez terminemos Estos turnos de transformación Pues perderemos La transformación Y ya estaría La verdad es que Insisto El personaje me gusta muchísimo Me parece un personaje Super super chulo Y que a la larga Tendrá muchísimo más potencial De lo que tiene a día de hoy De hecho En el propio evento De la collab Personalmente no me parece el mejor Porque es un personaje Muy centrado a late game Y por ejemplo Para hacerle daño Al titán colosal Te renta Tener mucho daño A early game Es decir Tener mucho daño Cuanto antes Mientras que este señor Necesita transformarse en titán Para hacer mucho daño Etcétera Etcétera De igual manera Ya os digo que estas cartas Hacen bastante daño Pero cuando se transforman titanes Cuando más vamos a aprovecharlo Porque se defiende muy bien Etcétera Etcétera Pero bueno Ya os digo Vamos a ver un poquito Lo que vienen a ser las skins Esta sería la skin de pago Que me he comprado yo Porque no tengo ningún tipo de vergüenza Y por aquí tendríamos La otra skin de pago Esta sería una skin free to play Que vamos a conseguir Bueno free to play Creo que no es free to play Creo que eso que sigue con el hot pass No lo recuerdo Si con el hot pass O sea que no es free to play Lo siento gente Y por aquí tendríamos La otra skin de pago Que está bastante chula también Y luego en cuanto a las armas Sinceramente Esta sería la de la skin Que me he comprado yo Que no me gusta mucho No os voy a mentir Me gustan más las armas normales Y estas serían las armas De la otra skin Que no me he comprado Que están bastante Bastante chulas Y por otro lado Por aquí tendríamos los pelos Que no me gustan nada Quizá este de aquí Este bien Pero ya os digo Que no me gustan Absolutamente nada Me gusta el de por defecto Y ya estaría El resto me parecen Bastante feos Quizá este pase Pero el resto no Así que nada gente Espero que os haya gustado Este análisis de personajes Vamos a pasar directamente Con el hte El how to equip Vamos allá Y básicamente Este personaje No tiene mucho Que hablar de él A pesar de que Levi es un personaje Que veremos mañana O que veréis hoy Posiblemente Es muy interesante A la hora de equiparlo Eren es de los simples De los del mecanismo Más simple Que el este de un botijo Ya os digo No vais a tener que complicar 4 piezas de ataque 2 de defensa Y por otro lado En sub stats El máximo ataque posible En sub stats de defensa La máxima defensa O resistencia posible Como siempre defensa Para aumentar más el cc Pero en el caso De que queráis Enfrentaros a algo Que haga muchísimos críticos Como siempre os he dicho Defensa crítica O resistencia crítica Al igual que resistencia De defensa Todo siempre Absolutamente siempre Va a venir bien Así que es muy situacional Y por último En las estadísticas de vida Full ps No hay que complicarse Ya os digo Este personaje Es muy simple De equipar Pero de igual manera Ya os digo Que con el de Levi Vamos a tener que comernos Bastante la cabeza O por lo menos Va a ser algo más divertido De equipar Así que nada gente Por aquí me despido Aquí tenemos el análisis OHT de Eren Sinceramente insisto Me encanta este personaje Ya sabéis que me flipa Todo lo relacionado Con Shingeki no Kyojin Y estoy bastante contento De que hayan aparecido Ya estas unidades Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este análisis Si es así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Y no olvides compartir El vídeo con tus colegas Nada más Nos vemos ¡Suscríbete al canal!